La sangre fluye desde las piernas hasta el corazón sin acumularse, pero en las personas que las válvulas de las venas están lesionadas o son insuficientes, se producen alteraciones en la microcirculación, aumenta su presión, se dilatan y la sangre tiende a acumularse en su interior. Hay veces que vemos una vena varicosa, una vena así como más engordada de otro color y también se acumula líquido alrededor de la pierna y vemos también las piernas que las tenemos hinchadas. Claro, y lo que sentimos es esa sensación de pesadez en las piernas, de adormecimiento, dolor, picor, también calambres. Pedro, ¿factores de riesgo, por ejemplo? Sí, pues hay muchos factores de riesgo, la mayoría son genéticos y la mayoría son del género femenino. Se cree que puede estar relacionado con los niveles de algunas hormonas, también la edad, el embarazo, la obesidad, si estamos mucho tiempo sentados, pero mucho sentado o no. Bueno, pues también si hemos tenido algún antecedente de trombosis venosa profunda. Con lo cual ya no solo hablamos de piernas dolorosas o hinchadas, la mayoría de las personas que lo sufren, pues no saben, no saben que se pueden tomar medidas para aliviar esos síntomas o solucionarlos en parte o por lo menos evitar su progresión. Asumen simplemente los síntomas como normales. Parece que nos tiene que doler las piernas y que sea lo normal. Ya, ¿y qué podemos hacer para regresar? Gracias.